hola amigos bienvenidos a este su canal con su amigo jesucillo.25 hoy vamos a hacer una trampa para pájaros una trampa de lazo y ahorita les muestro lo que ocupamos bueno amigos lo que vamos a ocupar son unos palillos y unas ligas y un hilo ahí está miren y pues esto no sé ni qué sea esta charola o lo que sea estaba tirada así es que me la encontré ahí tirada y pues vamos a utilizarla para hacer una trampa está muy muy bien para una trampa tiene para que no hace calor lo que atrapemos y bueno pues ahorita vamos a comenzar a hacer la trampa ahí está entonces lo primero que vamos a hacer va a ser limpiar un poquito todo aquí y lo vamos a poner que esté limpiecito para que no estorbe nada ahí está de este árbol pues yo creo que vamos a tratar de colocarlo por aquí lo que es el hilo y bueno pues vamos a ver dónde va a quedar ahí está bueno vamos a poner los palillos aquí vamos a poner el otro aquí y vamos a medir la distancia con este va a quedar hasta aquí yo creo que si nos va a alcanzar a cubrir lo que es la trampa miren queda libre todo lo que vamos a hacer ahorita va a ser agujerar esto esta lámina o lo que sea vamos a agujerarla de que quede mero en medio ahí está el agujerito miren ahí quedó el agujerito bueno ahora lo que vamos a hacer va a ser colocar en ese agujerillo vamos a colocar el hilo vemos que ya traigo todo enredado pero ahorita lo lo acomodamos vamos a ponerle el hilo por aquí adentro ahí está lo salamos le ponemos un un pedazo de de madero de palito miren yo aquí me encontré este vamos dos enredaditas amarramos y ahí está listo listo le ponemos al lado del hilo y miren a ver si alcanza a mirar ahí está ahí quedó miren aquí donde tiene que caer aquí está para que quede ya ya listo bueno ahora vamos a pasar el hilo por arriba del de la rama así miren y por arriba de la rama va a quedar el hilo y vamos a bajarlo hasta donde están esos dos palillos listo bueno ya está ya está el hilo ahí ahora lo que vamos a hacer vamos a colocar ya se mira vamos a colocar los el pequeño palito aquí atravesado vamos a quitar la rama de un lado que quede bajito al piso unas unas dos pulgadas más o menos ponemos la otra ahí está ahí se ve como quedó a ver si se mira si no ya después les muestro con más miren por aquí son como lo de dos dedos y ahí está bueno amigo ya que tenemos amarrado el hilo ahora vamos a ponerle un palillo como este miren que yo ya lo amarré y lo vamos a colocar lo vamos a colocar de esta manera así miren después vamos a usar este otro palillo y lo vamos a poner de aquella esquina de aquí atorado miren como se se pone rápido vamos a volver a acomodarlo ahí está miren ahí quedó ven como con poquito luego luego se toque el palillo de abajo y se activó así de es sensible que esta trampa con poquito luego se activa y esto está muy bien es lo que queremos ahí quedó ahí quedó miren ahí quedó el sistema ya puesto ahí está el pequeño palillo y ahí está la trampa ya está lista ya está miren bueno y ahorita nada más le vamos a poner la comida y vamos a esperar a ver si cae algo bueno amigos vamos a revisar la trampa no la pude revisar antes de que se oscureciera y ahorita está oscuro miren así va pues vamos a chequearlas pues siempre tenemos que chequear la trampa para no dejar lo que haya caído toda la noche o así porque se puede morir bueno vamos a prender la luz miren ahí está la trampa parece que se activó pero no estoy seguro si se ha activado porque algún animal haya caído o por el aire porque si está haciendo bastante airecito miren ahí están las ramas como se menean entonces vamos a ir a revisarla miren si se activó bueno amigos pues dejen poner el teléfono aquí para revisar a ver que a ver si cayó algo no se escucha nada pero siempre hay que chequear bien si aquí hay un un pájaro pero no se le notan las patitas si miren a ver si no se escapa ya está ya está ya lo agarré miren amigos ahí está ya está ya está ya está hecho del baño seguro que ya está en la tarde bueno amigos miren elaboramos capturar una abuelota está bien no no se lastimó eso es lo importante se mira bien ahí está miren y pues vamos a dejarla ir porque pues si ya de tener ratillo ahí ahí metida pues la pusimos de la tarde y ya ahorita ya está bastante nochecito ahí está miren está un poco encandilada pero ahorita la vamos a subir a un árbol y pues ya si se va está bien y si no pues ahí va a quedar hasta mañana que salga el sol ya se fue miren se fue bueno amigos pues espero les haya gustado este video los invito a que se suscriban a mi canal jesucillo.25 ahí está la trampa miren bastante bien funcionó y bueno pues un saludito para todos ustedes a los nuevos suscriptores bienvenidos gracias por suscribirse al canal compartan el video amigos compartan con los amigos por ahí y bueno pues nos vemos en el próximo video hasta luego